Es una buena iniciativa por parte del gobierno, obviamente que sí conviene al comerciante, al productor, que es al público al cual está orientado. Y bueno, el estacionario sí está resignando un poco de margen, pero con contribución del gobierno provincial, y que creo que es una buena medida y ayuda a todos, digamos, al gobierno, al comerciante y al productor o a la pequeña y mediana empresa. Pero yo creo que todas las medidas en cuanto a ahora 12, ahora misiones, ahora todo, contribuye a que haya una reactivación, digamos. Lo que es la gestión de la cuenta, digamos, se hace a través de la estación de servicio, a través, digamos, de la cámara de estaciones y el ministerio de producción. Lo cual ahí regresa, digamos, aprobado, porque tenemos que acordarnos de que el beneficio está apuntado a la empresa misionera, específicamente con sus vehículos registrados en la provincia y que esté aportando a la provincia, o sea, al misionero.